Hola, bienvenidos a un video nuevo. Tenemos listas para ustedes nuestras tres sugerencias para este domingo número 18 del tiempo ordinario. Les vamos a dejar letra y acordes en la descripción. En esta ocasión el canto de comunión es largo, tiene 10 estrofas, así que les vamos a cantar solamente 4, pero les vamos a dejar la letra completa para que ustedes la puedan ensayar y cantar en sus servicios. Aquí se las dejamos. Para canto de entrada les dejamos Aclamemos al Señor de Marifrances. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Sabed que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Bondadoso el Señor, bondadoso el Señor. Bondadoso el Señor, si eterno es su amor. Bondadoso el Señor, su lealtad por los siglos permanece. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Para ofertorio les sugerimos ofrendas de amor del Coro Trijuve. Este vino y este pan, te ofrecemos Señor. Para que en tu bondad, nos conviertas en ofrenda de amor. Nuestro sueño es nuestro afán y nuestro corazón. Hoy ponemos a tus pies y a tus ojos en humilde oración. Este vino y este pan, se convertirán en ti. Alimento de tu amor, Señor por mí. Esta vida que me das, te lo ofrezco en verdad. En tus manos tómala y transfórmala según tu voluntad. Para Canto de Comunión les dejamos Este sí es el pan de William Loperena. Este sí es el pan que bajó del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Yo soy pan de vida y vida daré, yo soy pan de vida y vida daré. Al que me das, yo soy pan de vida y vida daré, yo soy pan de vida y vida daré. Todo el que lo come no muere de anhelo Quien come de mi carne y bebe de mi sangre Vivirá en el cielo en la gloria del Padre Vivirá en el cielo en la gloria del Padre Este sí es el pan que bajó del cielo Este sí es el pan que bajó del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Mi carne es comida y mi sangre es bebida Mi carne es comida y mi sangre es bebida Quien come este pan tendrá eterna vida Quien come este pan tendrá eterna vida Este sí es el pan que bajó del cielo Este sí es el pan que bajó del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Quien come mi carne resucitará Quien come mi carne resucitará Y al lado del Padre siempre vivirá Y al lado del Padre siempre vivirá Este sí es el pan que bajó del cielo Este sí es el pan que bajó del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo El Salmo para este domingo es el número 77 El Señor les dio el pan del cielo 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 Cuánto hemos escuchado Y conocemos el poder del Señor y de su gloria Cuánto nos han narrado nuestros padres Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca El Señor les dio el pan del cielo Estas fueron nuestras sugerencias Ojalá que les sean de ayuda Recuerden dejarnos sus comentarios Suscribirse Compartir en su comunidad Y que sea para la gloria de Dios Adiós 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 Adiós